El evento, Chucha El evento, Chucha You know what, baby, baby, moh, hoh, hoh, baby, moh, hoh, hoh. ¡Gracias! 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 Esa no comporté más Ya no puedo más ¡Qué rico, carajo! Nuestra noche economiza El mar del 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 mar ¡Qué quiero esto de mi corazón! ¡Chulo de envidia y duhada! ¡Qué valores vienen y en mi corazón por ti! ¡Siempre riquito en mi corazón! Te quiero y te quiero Si no me sabes que esta canción, es porque es algo que me levanto. Y el dolor, si por mi corazón, si por ti, cántaselo, cántaselo. Y el dolor, si por mi corazón, si es para ti, cántaselo, cántaselo. Regresa, no quieres mi pintar, regresa, no quieres mi amor. No puedes nada para sufrir, mañana, no puedes nada para sufrir. No, no, no. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!